Bueno, pues hola, buenos días. Vamos a continuar con la sesión después de la interesante exposición de Eugenio. Mi nombre es Sergio Jiménez, me voy a solidarizar con las minorías, puesto que no soy teleco, soy químico, soy ingeniero de materiales, con lo cual me encuentro un poco en tu misma situación también, que no tenemos competencias definidas, así que me siento muy cercano a algunos de vosotros. Y bueno, vamos a explicar durante la siguiente hora y cuarto, a las que ha quedado un poco reducido el tiempo, una de las actividades que realizamos aquí, en esta casa. Juan y yo somos personal de la EOI y vamos a explicaros un poco los temas relacionados con perspectiva tecnológica. Como yo también he sido alumno de un máster y lo duro que es estar ahí durante seis horas escuchando sin parar, vamos a intentar hacerlo esto lo más ameno posible y por eso hemos preparado la presentación partida en dos. Voy a hacer una presentación cortita de 20 minutos, media hora, sobre la presentación general de qué es la perspectiva y qué es lo que hacemos en esta casa. Y luego Juan nos presentará un caso práctico, uno de los últimos proyectos que hemos llevado a cabo aquí en Opti, sobre un tema que vemos muy de actualidad, como es tecnología sobre envejecimiento activo. Y veremos a ver cuáles son las tendencias que existen ahora mismo sobre el envejecimiento y de qué manera la tecnología puede hacernos que llevemos una vida mejor durante los últimos años de nuestra vida. Así que yo estaré en 20 minutitos, media hora, hago la parte un poco más aburrida tal vez y luego Juan nos pasa a la parte más entretenida, más práctica y que a lo mejor os interesa un poco más. Bueno, este tipo de actividades las llevábamos a cabo en un departamento dentro de la casa, que no sé si viene el logo, que se llama Opti, que es un observatorio, un observatorio de perspectiva tecnológica industrial y que nos hemos incorporado a la EOI hace casi un año. Bueno, éramos una fundación independiente y con la reestructuración del sector público español, pues bueno, pues la fundación Opti fue absorbida por la fundación EOI, desde entonces estamos muy bien en esta casa y seguimos desarrollando las mismas actividades que hacíamos hasta el momento, que son fundamentalmente relacionadas con ejercicios de perspectiva tecnológica, que es un poco lo que os voy a contar ahora, qué es eso la perspectiva, para qué sirve y quiénes somos nosotros, quiénes somos Opti. Bueno, lo primero es qué es esto de la perspectiva. Es un término que realmente hasta hace no demasiados años sonaba bastante lejano, era bastante ajeno a nuestro pensamiento habitual. Con la evolución última de la tecnología la verdad es que se ha incorporado bastante a las nuevas políticas tecnológicas y quizás sea algo que vosotros como tecnólogos o científicos, pues sí que estéis más acostumbrados a escuchar y lo que se basa fundamentalmente es en mirar al futuro. Es tratar de obtener la máxima información acerca de los eventos de nuestro entorno, de la evolución de la ciencia, de la tecnología, de la sociedad y de qué manera pues esta evolución puede incidir en el corto plazo y cómo podemos tomar las mejores decisiones posibles a corto plazo reduciendo al máximo toda la incertidumbre. La perspectiva al final pues es tan antigua como la propia humanidad. Mira, de hecho la técnica básica de la perspectiva es el método Delfi que toma su nombre pues del oráculo de Delfos. Es pues el primer sitio casi al que los antiguos griegos iban a responder sus preguntas de hacia dónde iba el futuro y de qué manera les iba a afectar. Bueno, o tan antigua como Seneca, que realmente la respuesta a la que todos pretendemos dar es hacia dónde nos dirigimos y de qué manera podemos utilizar la información para saber a qué puerto queremos dirigirnos. Desde un punto de vista más ortodoxo, la perspectiva surge en el año 50, 50 y poco, como casi todas las herramientas de planificación estratégica surgen en el entorno militar y de defensa y se crea en una compañía que se llama la Rand Corporation, que bueno, en sí mismo tampoco es una empresa, es un think tank americano de apoyo a la toma de decisiones del D.O.D., del Departamento de Defensa americano y que desarrolló las primeras metodologías de cómo podemos mirar al futuro a ese largo plazo para poder tomar hoy las mejores decisiones. Después se desarrollaron diferentes metodologías complementarias durante los años 60 y 70 y fue precisamente Japón, en el comienzo de los años 70, quien empezó a desarrollar sus primeros grandes ejercicios de perspectiva como apoyo a la definición de su política científica. Al final lo que se basa es en ver cómo evoluciona o cómo consideran los expertos que evoluciona la ciencia y la tecnología para poder priorizar las inversiones con vistas a obtener los mejores réditos futuros posibles. Japón se encuentra ahora mismo en el séptimo o octavo, me parece, un gran ejercicio de perspectiva tecnológica y los países de nuestro entorno empezaron a abordar este tipo de proyectos fundamentalmente en los años 90. Entre el año 92 y 96, pues casi todos los países europeos, Alemania, Francia, Gran Bretaña, los más industrializados y los que en mayor apuesta por la tecnología estaban realizando, empezaron a realizar este tipo de ejercicios, Austria, Dinamarca, Suecia y hasta llegar a España. Que bueno, quizá con un poco de retraso, pero incorporamos este tipo de actividades también a finales de los años 90, ante la necesidad de no quedarnos descolgados en una actividad que se estaba viendo que era estratégica en la definición de políticas científico-tecnológicas en todos los países de nuestro entorno. Y bueno, quizá es destacable ver la evolución que han sufrido este tipo de estudios desde los comienzos de los años 50 hasta cómo se están llevando a cabo hoy por hoy y que va un poco alineado, entiendo, con algunos de los temas que habéis seguramente estudiado en el máster que estáis viendo. Es cómo evoluciona desde el enfoque lineal de la política científica de los años 50 y 60 hacia los modelos de gestión de la innovación de estos años 90. Es decir, de política científica, política tecnológica, política de la innovación y cómo acercar la ciencia y la tecnología a la competitividad empresarial y al propio mercado. Bueno, a ver, ¿y por qué? ¿Por qué prospectiva? Pues mira, esto es algo que Eugenio creo que nos ha dejado bastante claro. Hemos visto que las tendencias tecnológicas que encontramos a nuestro alrededor evolucionan a un ritmo que hace años ni siquiera soñábamos. Efectivamente, el mundo está cambiando y está cambiando a gran velocidad. Si pensamos en cómo es nuestro mundo hoy por hoy y cómo era hace 10 años, probablemente ni en nuestros mejores sueños lo reconociéramos. Y porque realmente este tipo de ejercicio nos permite tener una visión, un poco para quitarnos esas orejeras y, como bien dicen aquí los perrillos estos de la viñeta, el mundo entero cambia en unos segundos y a veces no nos damos cuenta. No nos damos cuenta sencillamente porque no nos molestamos en mirar más allá. No nos molestamos en tener esa mentalidad de visión a largo plazo que tan necesaria es hoy por hoy y estamos viendo las consecuencias de no tenerla. Y sobre todo porque nos encontramos además en un momento que al menos creo que como todos los que estamos aquí somos tecnólogos o científicos, pues creo que es apasionante. La verdad es un mundo en el que, al final después de tanto decirlo, parece que sí que estamos acercándonos a esa sociedad del conocimiento, donde ese conocimiento al final se está convirtiendo quizá en el principal activo que tienen las empresas, que tienen las organizaciones para ser competitivas en el mundo en el que nos encontramos. Estamos en un mundo en el que es la evolución de la tecnología, la evolución de la ciencia nos dibuja cada día escenarios diferentes, escenarios que no sabemos hacia dónde nos pueden llevar. Y también es un mundo complejo, un mundo en el que aparecen palabras que hace unos pocos años ni siquiera sabíamos qué eran. Palabras como la globalización o como crisis que decía antes Eugenio. Este tipo de condicionantes ajenos a la propia evolución tecnológica tienen un impacto brutal en cómo esa evolución tecnológica incide día a día en nuestro devenir. Al final quizá, si tenemos que resumir cómo está evolucionando el mundo que nos rodea hoy por hoy, pues yo creo que es un entorno de gran incertidumbre. Y para reducir esta incertidumbre en la medida de lo posible es para lo que realizamos este tipo de ejercicios. Pues eso, como os decía, el futuro está aquí, está cambiando y realmente el entorno competitivo actual estábamos viendo que la tecnología llega a niveles de obsolescencia prácticamente antes de que salga la siguiente generación, que el tiempo de lanzamiento de un producto al mercado se reduce prácticamente desde que se comienzan a hacer los primeros desarrollos tecnológicos a nivel de prototipo. La traslación al mercado es prácticamente inmediata, que desde que sacas un producto al mercado hasta que te lo puedes encontrar plagiado por los chinos en Ebay apenas pasan dos horas. Entonces, hoy más que nunca es necesario mirar al futuro y ser proactivos frente a él, no esperar a ver cómo evoluciona la tecnología y ser capaces de ser los primeros en dar el paso hacia el futuro que deseamos. Podría haber cogido cualquiera de las miles de frases o de información que podemos encontrar libremente por internet, cogido estas algunas ideas. Pues mira, algunos de los 10 trabajos más demandados a nivel internacional en el año 2010, antes de ayer, como quien dice, ni siquiera existían en 2004. Es un tema que hemos visto en la presentación anterior. ¿Cómo ha evolucionado el entorno profesional en apenas 10 años? Y lo que es más preocupante, ¿de qué manera estamos preparando a nuestros jóvenes profesionales para dar respuestas a las demandas del futuro laboral o de la evolución tecnológica en el corto plazo? ¿Están los planes educativos realizados de una manera proactiva o de una manera reactiva? ¿Se mira adecuadamente al futuro y a la evolución de la tecnología? ¿O probablemente dentro de 10 años nos encontremos con este mismo problema y no sepamos dar respuesta a las necesidades reales del sector empresarial, en este caso, o del sector de la investigación, en función de la formación que han recibido nuestros estudiantes? Por otra parte, también muy relacionado con lo que hemos visto antes, la información técnica se duplica cada dos años. Estamos, como decíamos, en un mundo dinamizado por el conocimiento. En Google se realizan casi 90.000 millones de búsquedas mensuales. Probablemente, desde que tomé esta cifra hasta hoy, pues bueno, se haya incrementado porque no está actualizado esto entre nosotros. Esto pues entronca directamente con lo que hemos estado escuchando, de Eugenio, sobre, pues bueno, sobre todo la puesta en valor de la información que tenemos a nuestro alrededor, sobre todo esta nueva moda del Big Data, sobre cómo las diferentes capas de datos que encontramos pueden servir para identificar nuevos modelos de negocio, pues tanto a nivel de gestión energética, de Smart Grids, las Smart Cities, que tanto decimos, las nuevas tendencias y oportunidades que se encuentran en el ámbito de la movilidad, todas ellas derivadas de la integración de las tecnologías de la información y de cómo aprovechar bien todos los datos que tenemos a nuestro alrededor para transformarlos en información, para transformarlos en conocimiento y finalmente, para de una manera inteligente, transformarlos en algo que podamos utilizar para la toma de decisiones. El 75% de las empresas mundiales prevén importantes cambios en el mercado y en el entorno de los próximos cinco años. Muy bien, todos prevén cambios importantes, pero ¿cuántas de esas empresas están tomando las acciones oportunas para poder dar respuesta dinámica, dar una respuesta rápida cuando se presenten esos cambios? Ese es quizá el punto más importante que yo destacaría de este bullet. O sea, todos somos conscientes de cómo cambia nuestro entorno alrededor, pero hay que ser capaces de dar una respuesta rápida y para eso hay que tener siempre una alternativa estratégica preparada. Tenemos que, bueno, si es que al final tenemos a nuestro alrededor infinidad de casos donde hemos visto que el liderazgo tecnológico se ha transformado en apenas unos años en nada. Tenemos el caso de Nokia, el famoso caso Kodak, que se estudia en las escuelas de negocios. El ser líder en una determinada tecnología, si no eres capaz de ver cómo va a evolucionar a corto plazo, a medio plazo o a largo plazo, no solamente tu desarrollo tecnológico, sino todo el entorno socioeconómico en el que desarrollas, puede hacer que pierdas su posición de liderazgo en apenas dos años. Por eso es muy importante, independientemente de la visión de tendencias tecnológicas que veíamos en la exposición anterior, darse cuenta que esta tecnología está siempre desarrollada en un entorno social, en un entorno demográfico, en un contexto económico, en un contexto empresarial, que es quien determina fundamentalmente hacia cómo evolucionarán los mercados y de qué manera, pues bueno, pensando desde el punto de vista empresarial, si en este caso vosotros os incorporáis en empresas tecnológicas, de qué manera los mercados pueden cambiar y de qué manera debemos ser capaces de dar la respuesta más rápida y más dinámica. Las actividades que realizamos siempre se fundamentan en estos dos puntos. El que los condicionantes externos nos dibujan infinidad de escenarios posibles, escenarios plausibles y que frente a cada uno de estos escenarios, como os decía, impuesto por las condiciones de contorno ajenas a nosotros, hay infinidad de futuros. Y esos infinidad de futuros sí que podemos ser nosotros capaces de participar activamente en su elección. En función de cómo tomemos hoy las decisiones, nos posicionaremos en el corto, en el medio y en el largo plazo. Y para eso, pues lo que empleamos nosotros aquí es la prospectiva. Pues es esta herramienta metodológica que lo que nos ofrece fundamentalmente es un soporte, una obtención de información sobre información complementaria, la que ya disponemos, para ayudarnos al cambio, para ayudarnos a reducir la incertidumbre, que al fin y al cabo es lo que más nos preocupa siempre, saber no qué va a pasar, sino qué puede pasar. De hecho, como nosotros ponemos siempre el foco en el largo plazo, no nos preocupa tanto la certeza de si esto va a pasar, esto ocurrirá, sino qué futuros posibles se abren ante nosotros. De esta manera, pues bueno, nos proporciona una información muy útil para la toma de decisiones y para, como os decía, ayudarnos a construir el futuro deseado, que no deja de ser lo que veíamos en la primera transparencia, que no deja de ser lo que busca Seneca, que es saber a qué puerto nos dirigimos para poder tomar las acciones oportunas. Ya que estamos en una escuela de negocios, vamos a hacer una definición así como muy académica. Las perspectivas son tentativas sistemáticas para observar a largo plazo el futuro de la ciencia, la tecnología, la economía, la sociedad, con el propósito de identificar tecnologías emergentes que produzcan los mayores beneficios económicos y sociales. Bueno, a este ladrillo me gustaría destacar tres puntos. El primero, sistemáticas. A veces cuando explicas a alguien que tu trabajo es mirar al futuro, pues te imaginas acerca de una bola de cristal o imaginando cosas. La prospectiva es una herramienta desarrollada durante muchos años con una serie de metodologías y una caja de herramientas bien desarrollada que tiene sus fundamentos científicos y que cuando se da una aproximación cuantitativa se basa mucho en el empleo de la estadística y las aproximaciones cualitativas pues tienen metodologías bien contrastadas. El segundo punto es el largo plazo. No hacemos prospectiva cuando pensamos en la estrategia empresarial a tres años ni cuando pensamos en el plan operativo que vamos a realizar en los próximos seis meses. La prospectiva aborda un horizonte temporal generalmente por encima de los cinco o diez años. Muchos de los ejercicios que abordamos pues tienen el foco puesto en el muy largo plazo, en los años, pues habréis visto algún estudio sobre todo en promoción de ciudad, por ejemplo, donde queremos que esté el Madrid 2030. Es decir, hay que poner el foco en el muy largo plazo para poder tomar hoy por hoy las mejores decisiones para llegar a ese futuro deseado. Y por último, este puntito de aquí de beneficios económicos y sociales. Es decir, a pesar de que fundamentalmente nos dediquemos a analizar las tecnologías, esas tecnologías se desarrollan en un contexto, un contexto socioeconómico que en este caso que nos daña a nosotros pues puede ser el de tu entorno empresarial, el de tu sector industrial, tu entorno competitivo, tu comunidad autónoma, tu país. Es decir, tú decides en qué ámbito abordas tu estudio y de qué manera estos condicionantes económicos y sociales se ven influenciados por el desarrollo tecnológico. Bueno, otra definición que tenemos de la cual pues quizá destacar el tema de que es un ejercicio colectivo. Ejercicio colectivo puesto que no es algo que hagamos nosotros, este señor y yo, metidos en un despacho, pues no tenemos ni idea de los estudios que abordamos. La perspectiva se fundamenta siempre en la reflexión colectiva, en preguntar a los que saben al fin y al cabo. Entonces, todas las herramientas metodológicas que tenemos se basan siempre en la consulta a expertos, fundamentalmente a través de dinámicas de grupo o a través de consultas al mayor número posible de expertos, expertos además de diferente procedencia para tratar de buscar convergencias y para tratar de que todos aporten su visión y se basa siempre en que esa visión colectiva siempre se antepone a los intereses particulares. Bueno, por destacar dos ideitas, estos ejercicios que hacemos, estos estudios, quizá el valor que tengan no es únicamente cuando llegamos y hacemos así, este es el resultado de vuestro estudio, sino que conllevan un proceso muy dinámico, muy interesante, generalmente largo, además son estudios que tardan unos cuantos meses en llevarse a cabo y en el que el valor fundamental que podemos encontrar precisamente es el hecho de que participan muchos expertos de muy diferente procedencia, estamos dinamizando al sistema de innovación del ámbito en el que estamos trabajando, donde ponemos a pensar coordinadamente a profesionales de la administración, a profesionales del mundo de la empresa, a expertos universitarios, a investigadores muy pegados al laboratorio, de manera que gracias a este tipo de dinámicas se establezcan nuevas redes de contacto, se establecen nuevas redes de conocimiento, aparece la información fluye y como tal siempre aparecen nuevas propuestas de colaboraciones, de proyectos, creemos que es un proceso muy enriquecedor para todos y además le sacamos un poco a toda la gente que va a colaborar con nosotros de su dinámica habitual. Nosotros estamos siempre metidos en nuestro día a día, pegados al mail, a nuestra probeta o a nuestro ordenador y de vez en cuando es conveniente que nos saquen de nuestro entorno y nos metan en una pecera diferente con gente que no conocemos a pensar de cosas que no sabemos. Entonces es muy enriquecedor el contribuir a que tengamos todos una visión de largo plazo que habitualmente no estamos acostumbrados a tener. Es un conjunto de técnicas, como os decía, puesto que se fundamentan en una serie de herramientas que generalmente, a pesar de que hay una serie de herramientas ya elaboradas para cada estudio, es como un proceso de consultoría, elaboras la mejor aproximación posible para lo que pretendes obtener y, bueno, pues por supuesto el punto de partida dice que es que hay muchos futuros posibles y diferentes, como os decía. Bueno, luego detallaré algunas de las metodologías existentes para este tipo de proyectos. Como os decía, al final son los paneles de expertos, las dinámicas que realizamos en reuniones con expertos, las que siempre nos proporcionan el valor inicial para abordar este tipo de estudios porque, coño, son los que saben y porque generalmente la convergencia de conocimiento es algo positivo. Cuando 15 personas que saben mucho de un tema coinciden en algo es que probablemente van en buena dirección. Y fundamental, lo que os decía, que al final lo que estamos abordando siempre son combinaciones de métodos. Tratamos de tomar lo mejor de cada una de las aproximaciones metodológicas para cada uno de los estudios que abordemos. El ámbito de trabajo, en lo que os decía, desde el, quizá falta el eje aquí de incertidumbre, desde el corto plazo, cuando nos encontramos haciendo un plan comercial para el año que viene, en el que nos encontramos en un entorno de, en el cual nuestro entorno es esperable, sabemos o intuimos, o tenemos bastante certeza lo que puede suceder en este horizonte temporal de uno o dos años, hasta el nivel de estrategia empresarial, mucho menos ejecutiva, como bien sabéis, en el que igual, pues quizá abordamos un horizonte temporal de los tres a cinco años, donde el entorno de incertidumbre crece apreciablemente, donde nos permite ser capaces de proactivamente adaptar nuestra planificación empresarial según evolucionen los condicionantes de la estrategia. Nosotros nos movemos en otro ámbito, nos movemos en el largo plazo, en un ámbito de muy alta incertidumbre, donde lo que vemos es, oye, ¿qué puede pasar? Que puede o no puede pasar, pero tratamos de estudiar todas las alternativas posibles de lo que puede pasar para que luego esto contribuya, no como un input siquiera, sino como un material de apoyo a la reflexión, a la estrategia o a la planificación empresarial, o a la toma de políticas tecnológicas, o en general a la toma de decisiones en función del objeto del estudio. Bueno, vamos a aligerar un poco, porque hemos visto que vamos justo de tiempo. Al final, resumiendo, lo que considera es como una recopilación de información, con un horizonte temporal mayor, es un apoyo a la toma de decisiones, y lo que te permite es apoyar a esa planificación estratégica, pero sobre todo estableciendo una cultura de largo plazo que te permite tener mayor velocidad de reacción ante los posibles cambios, y eso gracias a la posibilidad de identificar mecanismos de alerta temprana. Es decir, es que la realización de este tipo de proyectos te permite identificar señales débiles, que hoy por hoy quizá no tengan un carácter disruptivo, pero las cuales deberíamos prestar la atención oportuna para ver cómo evolucionan, sobre todo para saber qué impacto pueden tener en nuestro ámbito de trabajo. Bueno, esto es un poco lo que es la perspectiva, y os voy a explicar un poco nuestro caso, el caso Opti, muy rápidamente antes de dejar paso a Juan, que es la parte más atractiva de la presentación. Opti es un observatorio de perspectiva, como os he contado antes, que surge hace casi 15 años, a finales de los 90, en el entorno del entonces Ministerio de Energía, bueno, Ministerio de Industria, Ministerio de Industria, con el objeto último de proporcionar ese estudio, ese análisis de tendencias, de tendencias de evolución tecnológicas, científicas, del impacto que presentan en el entorno socioeconómico para que el propio Ministerio, para que los agentes del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, pues puedan tomar las mejores decisiones en base a esa información. Bueno, así tenía aquí los objetivos. Bueno, pues eso, poner a disposición de la sociedad, lo bueno que tenemos es que como somos un organismo público, toda nuestra información es abierta, así que en nuestra página web podéis descargar los estudios que no hemos hecho para algún cliente privado, que son la gran mayoría, y podéis vosotros mismos ver la evolución que han sufrido y ver hasta el grado de cumplimiento que han tenido pues algunas de las hipótesis de trabajo sobre las que estuvimos realizando estudios en los últimos diez años. Lo que hacemos es darle a la sociedad, a la comunidad científica, al sector productivo, a la administración, pues un soporte a la toma de decisiones mediante una información adicional a la que suelen emplear ellos. Las actividades fundamentales que realizamos, pues estudios de perspectiva, obviamente, estudios sobre las áreas de trabajo que en cada momento se considera oportuno, pues que el propio Ministerio de Industria nos dirigiera y dijera, oye, nos interesa que hagáis un estudio sobre la evolución de los biomateriales o cuál es el futuro de la industria biotecnológica. Generalmente, pues bueno, para servir luego de soporte a la toma de decisiones del ámbito político, definición de estrategias tecnológicas o incluso de priorización de líneas de inversión. Realizamos también una serie de boletines de vigilancia tecnológica, también a vuestra disposición, que luego os diré cuáles son, que son un complemento siempre a la prospectiva. Hemos dejado, desgraciadamente, de realizar los estudios de indicadores, hacíamos unos análisis de indicadores científico-tecnológicos en algunas áreas de trabajo, creo que eran, no acuerdo bien, en algún alimentario, biotecnológico, producción, energía, bueno, no solamente indicadores científico-tecnológicos, sino también indicadores socioeconómicos asociados, que la verdad es que contribuían bastante a que entre estas tres actividades fueran inputs muy útiles para la definición de políticas y estrategias, al final, que es lo que, bueno, la parte más relevante. En estos últimos 14 años, mira, hemos hecho, pues, más de 100 estudios, abarcando, pues, prácticamente todas las áreas de conocimiento. Al principio estábamos muy focalizados, quizá, en una aproximación sectorial, tal vez, puesto que surge como tal el Ministerio de Industria, y el enfoque, entonces, era en esa línea, está muy cercano a los sectores industriales tradicionales, del sector de química, automoción, incluso turismo. Con el tiempo y con la evolución lógica de la tecnología, pues, hemos ido difuminando esas fronteras entre sectores y abriendo más el campo, pues, a nuevas aplicaciones, a tecnologías emergentes o tecnologías capacitadoras, pues, bueno, de biotecnología, microtecnología, ciencias materiales, el ámbito de las TIC. En cuanto a vigilancia tecnológica, pues, bueno, como os decía, realizamos ahora mismo cuatro boletines trimestrales de vigilancia tecnológica en ámbito agroalimentario, en plástico, metalmecánico y calzado, y otro de calzado para Brasil. Bueno, esto es una información complementaria. Lo que hacemos es trimestralmente recoger, con colaboración con algunos centros tecnológicos y con la Oficina Española de Patentes y Marcas, pues, cuáles son las publicaciones, la producción en propiedad industrial, las patentes que se publican o las noticias más relevantes en estas áreas de trabajo. La vigilancia tecnológica, como seguramente sabréis, se identifican una serie de factores críticos de vigilancia, que son los que son más necesarios, en este caso, por ejemplo, para la industria básica y transformadora, y sobre esos factores de vigilancia, pues, se analizan las publicaciones, las patentes y las noticias nacionales e internacionales para acercar esa información, en este caso, sobre todo, a las pequeñas y medianas empresas, que son las que no tienen las infraestructuras suficientes para abordar proyectos o para tener un sistema de información o un sistema de inteligencia competitiva propia, y esta información, pues, les es bastante relevante. Como nosotros somos una unidad pequeñita, lo que tenemos son muchos colaboradores, que es la mejor manera de trabajar, entendemos, somos una unidad muy flexible, y tenemos, bueno, como nos creamos con Fundación Independiente, inicialmente eran un patronato, y por hoy son colaboradores, colaboramos con las principales organizaciones de ciencia y tecnología del país, pues, desde el CSIC, la Oficina Española de Patentes y Marcas, el IRAE, la FECIR, Fundación Española para la Ciencia y Tecnología, el propio Ministerio de Industria, por supuesto, que es quien, bajo cuyo paraguas estamos, CEDETI, y luego tenemos una serie de centros tecnológicos, quizá también creemos que de los mejores del país, que son los que nos dan el soporte, digamos, a la hora de abordar este tipo de estudios. Como decía, pues, bueno, yo soy químico, ingeniero de materiales, bueno, es ingeniero de caminos, tenemos licenciado ambientales, pero no somos capaces de abordar un estudio de biotecnología. Pues, por suerte, teníamos la colaboración con Genoma España, por ejemplo, y siempre tenemos en Genoma España, en CIEMAT para el ámbito energético, en ASCAM para tecnologías de producción, en Tecnalia, para todo ya, expertos, conocedores realmente del mundo de la ciencia y la tecnología, y conocedores de las metodologías de perspectiva, que eran capaces de darnos un apoyo continuado, que no son full time dedicados a nuestro trabajo, pero que sí que colaboran muy activamente con nosotros. Y quizá lo más interesante de esta estructura es que, bueno, después de 15 años se ha establecido mucha colaboración y mucha sinergia entre todos los centros. La verdad es que es muy bonito ver cómo se han salido muchos proyectos conjuntos y, sobre todo, que se ha conseguido quizá uno de los objetivos de Opti, cuando se creó hace 15 años, que era inculcar esa visión, esa cultura, la visión a largo plazo, que a veces nos cuesta tanto tener. Y después de todo este tiempo, pues casi todos estos centros tecnológicos tienen ya ellos mismos una unidad de perspectiva, una unidad de vigilancia, una unidad de inteligencia, capaces de autónomamente realizar los estudios de perspectiva necesarios o de vigilancia tecnológica necesarios en sus ámbitos de conocimiento concretos. Eso quizá yo creo que es lo más enriquecedor. Bueno, de trabajo, pues trabajamos para prácticamente todas las comunidades autónomas del país, en Europa, pues a través del programa Marco hemos hecho un montón de proyectos internacionales y redes en concreto en el ámbito de la perspectiva con nuestros partners europeos. En casi todos los países hay una unidad similar a la nuestra dedicada a la perspectiva y tenemos ya unas redes de trabajo bastante dinámicas. Trabajamos mucho en Latinoamérica, por hoy, como bien sabéis, es un mercado creciente y trabajamos mucho en Latinoamérica precisamente a través de la ONU, de ONUDI, vamos, de la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, puesto que el tipo de trabajos que hacemos de perspectiva aplicada a políticas tecnológicas es muy útil en países que, en determinadas cadenas productivas, en países emergentes, que les puede ayudar a posicionarse en un entorno global muy competitivo. Luego veremos algún ejemplo. Y el año pasado, por primera vez, participamos en un proyecto, colaborando en un proyecto de perspectiva en Asia, en Vietnam, en su Estrategia de Innovación 2020. Un proyecto muy gracioso, además, porque toda la manera de trabajar que tenemos nosotros, como os decía, es muy abierta. Es una aproximación completamente bottom-up, de preguntar a cuánta más gente mejor, de que todo el mundo participe, que todo el mundo lo enriquezca. Y, joder, choca frontalmente con una economía comunista, con mucho que digan que es Market Oriente, prácticamente socialista, como la vietnamita, donde están acostumbrados a trabajar de arriba a abajo, donde lo que dice el partido va a misa. Entonces, las dinámicas de trabajo eran muy divertidas y muy complicadas, porque estás pidiendo su opinión a gente a la que nunca se la habían pedido antes. Entonces, veremos a ver en qué queda todo. Hicimos dos proyectos en paralelo. Nosotros, como consultores de la ONU, hicimos nuestra aproximación desde abajo, desde la voz de la ciencia, y luego ellos, en paralelo, estaban haciendo su manera de trabajar tradicional, la impuesta por el partido. Y luego querían comparar los resultados. Todavía no está terminado. A ver en qué queda todo. Bueno, metodologías hay tantas como académicos sobre el tema, pero quizá las más tradicionales son el método DELFI, las hojas de ruta, escenarios de futuro o determinación de tecnologías críticas. O quizá las que más empleamos nosotros, porque al final en el día a día te das cuenta que lo más sencillo, casi lo más conocido, es la mejor manera de abordar un proyecto. Luego hay árboles de relevancia, método MIG, MAC, MIG, hay una infinidad de metodologías. Quizá nosotros nos encontramos más cómodos con esto por nuestra manera de trabajar. Muy rápidamente, las tres básicas. El método DELFI es con la que más trabajamos, que es básicamente una manera de obtener información consensuada de todos estos expertos a los que consultamos. No es una encuesta, al fin y al cabo, un poco más elaborada, por supuesto, pero lo que trabajamos siempre es sobre una serie de hipótesis de futuro. Para eso planteamos inicialmente unos paneles de expertos, siempre con el soporte técnico los que saben, para elaborar unas hipótesis de futuro y unas cabeceras de variables. Y hacemos esto. Esto es una encuesta del método DELFI. Hay una serie de preguntas que les hacemos llegar al mayor número posible de expertos, cientos si puede ser, puesto que el grado de respuesta, 30-35% se puede considerar un éxito. Y les hacemos preguntas sobre esas hipótesis de futuro para que respondan una serie de variables. Pues el horizonte temporal en el que dicha hipótesis tecnológica se puede materializar. ¿Cuál es la posición científico-tecnológica del país? ¿Cuál es nuestro grado de desarrollo tecnológico-industrial relacionado con esa tecnología? Podemos tener una grandísima nivel de dominio científico-tecnológico y muy poca traslación a la industria. Como desgraciadamente sabemos bien, pues podemos preguntarles cuáles son las principales barreras a su desarrollo. ¿Regulativas, tecnológicas, económicas, de recursos humanos? Bueno, la definición de variables y la definición de hipótesis es probablemente lo más importante en este tipo de estudios, puesto que es lo que determina luego, en grado último, qué resultados obtienes. Estas encuestas, como os decía, se remiten a los expertos y se remiten varias rondas habitualmente. Siendo ortodoxos, se deben remitir al menos dos o tres rondas. Y cada una de ellas realimenta a los anteriores con las respuestas interpretadas estadísticamente. De modo que, ante esas respuestas, el entrevistado, el encuestado, sea capaz de decir cambio o no cambio mi respuesta inicial. Lo que se busca al final es la convergencia siempre del máximo número posible de personas para ver lo que la inteligencia colectiva considera que es la hipótesis más plausible. El método de escenarios es un método muy bonito, muy cercano al mundo empresarial, se emplea mucho en el entorno empresarial porque nos ayuda a establecer estrategias y sobre todo va a establecerlas en entornos que son muy complejos, entornos cambiantes, de muy alta incertidumbre y donde no sabemos realmente qué es lo que nos podemos encontrar en ese horizonte temporal medio-largo plazo. Lo que hacemos básicamente es describir unas visiones alternativas de futuro, describir una serie de futuros posibles y relacionados entre sí. Entonces, para ello, primero analizamos una serie de tendencias tecnológicas, sociales, económicas de todo el entorno y en función de esas tendencias que pueden presentar un impacto sobre tu, pongamos, un sector industrial concreto, identificar cuáles de estas hipótesis de futuro presentan más impacto sobre tu sector industrial, por ejemplo, a escala de mercado y cuáles tienen más incertidumbre. Lo que nos interesa es quedarnos con aquellas que tienen un mayor impacto sobre ti pero sobre todo las que tienen mayor incertidumbre. Si son relativamente ciertas y sabemos que van a ocurrir, no nos interesa tanto estudiarlas puesto que para eso tenemos otro tipo de herramientas y de metodologías. En función de esas variables de alta incertidumbre lo que hacemos es inventarnos dos ejes independientes, dos ejes con dos variables y que nos determinan diferentes escenarios y para cada uno de estos ejes nos inventamos, así decirlo, una descripción de cómo son esos escenarios de futuro. Un caso, por ejemplo, sencillo. Digamos, dos ejes posibles. La situación, el desarrollo productivo económico español y el grado de agregación de la Comunidad Europea. Por ejemplo, eso nos podría describir muy rápidamente cuatro posibles escenarios. Un escenario óptimo, por así decirlo, en que la Comisión Europea la Comunidad Europea se mantiene estable, sale adelante de la crisis, se desarrolla y hay una unidad absoluta y que coincide con un buen nivel de desarrollo económico del país, pero nos encontramos también con otros escenarios relacionados y complementarios en el cual podemos ver una absoluta desagregación, una ruptura, una fractura de la Unión Europea, de su sistema monetario y de su sistema tal y como lo conocemos, pero con un desarrollo económico español muy desarrollado porque a lo mejor hemos sabido poner en valor nuestros recursos, el turismo, las energías renovables, las tecnologías que controlen. Bueno, como podéis ver, de esta manera podemos definir diferentes escenarios y lo que hacemos es describir cualitativamente cómo sería en ese horizonte temporal, en ese 2020, esa España, por ejemplo, y después de esa descripción, bajar a tierra, por así decirlo, qué implicaciones tendría, por ejemplo, qué implicaciones sociales, qué implicaciones en política energética, qué implicaciones en política industrial, qué implicaciones en política fiscal, en política sanitaria, es decir, para cada escenario que describamos, luego podemos particularizar qué implicaciones tiene en el hoy por hoy para poder establecer luego las estrategias a corto, medio y largo plazo ajustadas a cada escenario. Esto lo que te proporcionan, pues es una buena oportunidad de reacción en caso de que veas, por medio de los indicadores oportunos, que según evoluciona el tiempo, pues oye, pues nos estamos aproximando a un escenario que inicialmente parecía bastante poco probable, pero que desgraciadamente se va haciendo posible. Oye, pues estás a tiempo de tomar las mejores decisiones. Esto de hecho viene, se crearon en el año 60, pero el caso paradigmático siempre de empleo de esta metodología es el de la petrolera Shell, que fue quizá una de las primeras en utilizar esta aproximación, que hizo un estudio de escenario sobre cómo podía ser el entorno competitivo de la industria petrolera en los años 70, y en el cual uno de los escenarios extraños y poco posibles que veían era, pues el que se viniera abajo todo el sistema petrolífero mundial. Y en el año 73 estalló la guerra de Yom Kippur y la OPEC decidió dejar de suministrar el petróleo a los precios que se estaba haciendo. Y bueno, pues la crisis del petróleo, todos sabéis lo que sucedió. El caso es que Shell fue la primera empresa que tuvo la capacidad de maniobra, porque había planteado un escenario muy poco posible, pero que realmente luego sucedió. Y tuvo la capacidad de maniobra para ser, creo que, de las Seven Sisters, que decían, de la séptima petrolera mundial, creo que se convirtió en la segunda, después de ExxonMobile, en un entorno de apenas cinco años, porque supo la respuesta con unas tecnologías que tenía preparadas para un sistema de refino alternativo. No sabría entrar al detalle, pero la verdad es que es un caso paradigmático de éxito de este tipo de metodologías. Y por último, pues bueno, hojas de ruta, que es algo que probablemente todos conocéis, que lo que es es un compromiso con el futuro al fin y al cabo. Una herramienta para hacer planificación estratégica en la cual tú decides una visión de futuro, es hacia dónde te quieres dirigir, dónde queremos estar, dónde quiere estar mi empresa en determinado ámbito tecnológico dentro de 15 años. Y lo que analizas es desde dónde partes, cuál es tu situación actual, cuál es tu situación objetivo, qué te impide el progreso, cuáles son las barreras, qué factores críticos te encuentras, factores críticos que pueden ser desde los recursos humanos, modelos de negocio, tecnología, normativa, regulación, bueno, hay infinidad de factores críticos y entonces lo que haces es para cada, alcanzar esa visión de futuro, para cada factor crítico y para superar las barreras, identificar las acciones oportunas, los agentes que han de realizarlas y el horizonte temporal, al final lo que tienes es estos clásicos mapas de acciones que es como un proyecto, pero a largo plazo. Y bueno, eso también, pues cómo utilizar la perspectiva también mediante el análisis de tendencias para identificar oportunidades de desarrollo. Esto lo hacemos también, hemos hecho algún estudio bonito sobre esto, sobre cómo podemos, por medio del conocimiento empresarial, solapar el hoy por hoy con las tendencias de futuro para que los expertos sean capaces de identificar áreas de actividad relevantes. Bueno, rápidamente, antes de comer el tiempo de Juan, paso los casos, algunos de los ejemplos de donde hemos trabajado, pues bueno, pues con el último plan nacional 2008-2011 hicimos el mayor ejercicio de perspectiva que habíamos hecho hasta el momento en España, fue un macro DELFI donde casi 3.000 expertos participaron en distintas áreas tecnológicas, pues contribuyendo a priorizar las líneas de desarrollo científico-tecnológico que ellos consideraban más relevantes de cara a las futuras inversiones del plan nacional. Luego, con esta información se complementa con los intereses estratégicos, por supuesto, del país y se establecieron, pues eso, las acciones prioritarias y qué líneas científico-tecnológicas son más importantes. Esto es complementario al anterior, lo hicimos unos años después, quizá el otro tiene una aproximación más científico-tecnológica y este es un poco más visión de mercado, el otro era para el Ministerio de Ciencia, este era para el Ministerio de Industria. Aquí lo que buscábamos eran áreas y sectores relevantes de desarrollo para la economía española, es decir, lo que hemos visto antes, oportunidades tecnológico-industriales para que la economía a medio plazo pudiera realizar sus apuestas y contribuir a la mejora económica. Trabajamos en distintas áreas de conocimiento para cada una de estas áreas. Sí, perdona. Te dejaba acabar, es del 2010, tecnología en tres años es un punto, ¿tenéis en perspectiva corto plazo actualizarse? Estamos haciendo otro parecido para el Ministerio también, o sea que sí. Hicimos uno también el año pasado. Hicimos otro también, sí, sí, sí. Ahora seguimos realizando estudios, estamos ahora participando en un proyecto para el Ministerio de Industria en temas relacionados con reindustrialización, que es una palabra muy de moda, en posibles oportunidades en las que se puede hacer, donde todavía se pueden instrumentar los mecanismos oportunos desde la administración para poner los huevos las cestas en las que haya mayor valor añadido y contribuir precisamente a mejorar un poco el desarrollo industrial del país, que como bien sabéis somos un país de servicios y que nuestra contribución de la industria al PIB ha caído en picado en los últimos años y que estamos viendo al analizar la estructura económica de los países del entorno, por no hablar de Alemania, que es el caso que todos sabemos, como aquellos países con una mayor participación de la industria en su estructura productiva pues tienen mayores facilidades para enfrentarse a esta situación actual, a salir a la crisis, contribuye mucho más a la innovación en la industria, contribuye mucho más a la exportación, los empleos que se generan porque al empleo en industria se suelen generar dos o tres empleos derivados en servicios, o sea que es un poco coger esta idea y seguimos trabajando en ella y con algunos aspectos un poco más de ayuda política. Seguimos trabajando lo que nos dejan. Bueno, y voy a terminar rápidamente porque si no Juan le quito el tiempo. Y bueno, como decía, para casi todas las comunidades autónomas hemos colaborado en sus políticas tecnológicas o políticas industriales dando pues información de Extremadura, identificando sectores de futuro, cuáles consideraban los propios, siempre particularizados las condiciones de contorno regionales, cuáles eran los expertos de allí que consideraban que eran sus áreas de mayor relevancia a corto o medio plazo y para cada una de esas áreas, la biomasa era una, la piedra ornamental era otra, pues se elaboraron una serie de hojas de ruta para que los políticos responsables de la política de innovación o tecnológica pudieran tomar las decisiones y los instrumentos oportunos para llegar a esas visiones deseadas en Extremadura 2020, creo que era. Bueno, y trabajos en América Latina, en Brasil, este es el estudio que os va a presentar Juan a continuación, que no solamente abordamos estudios desde el punto de vista tecnológico sino también relacionados con los retos actuales, los retos a los que nos estamos enfrentando como sociedad en los últimos años no vienen únicamente determinados por la evolución tecnológica sino pues bueno temas como el envejecimiento de la población, los cambios demográficos y de qué manera la tecnología puede ayudarnos a enfrentarnos a ellos en el medio plazo. Bueno, esto es uno sobre biotecnología para el sector de salud, hemos hecho también para biotecnología el sector industrial, el sector energético, el informe sobre energías renovables, tratamos de ser independientes en este caso de temas políticos y no es únicamente evolución desde el punto de vista tecnológico, sobre movilidad en grandes ciudades, igual, otro reto de la sociedad dentro de 15 años el 75% de la población vivirá en grandes ciudades, esto tiene unas implicaciones brutales desde el punto de vista del urbanismo, de la gestión de la información, de la gestión de la movilidad, pues bueno, tratamos de abordar algunas de estas cuestiones y estudiarlas en estos proyectos. Bueno, tampoco voy a entrar, palma como genómica, casi mejor le voy a dejar la palabra a Juan que continúe dándonos un poco un caso práctico de ese proyecto que realizamos que es bonito.